León, después de un aviso que le cayó muy mal a todo mundo, más bien una decisión en una comisión del ayuntamiento de que habría incrementos en los impuestos en el predial, en el municipio, pero además también en el derecho de alumbrado público. Bueno, ayer finalmente, como ya se habrán enterado, el alcalde sale y dice que siempre no. Yo creo que se acordó, que se quería reelegir y en ese momento decidió que finalmente alguien se había equivocado. Bueno, Alfonsina Ávila estuvo ahí. ¿Cómo estás, Alfonsina? Tanto en el primer evento como posteriormente en esta marcha atrás del presidente municipal, Héctor López Antillana, Alfonsina. Así es, gracias, Arnoldo. Sí, como bien comentas, ayer por la mañana, en el primer evento del alcalde, que fue en el de los honores a la bandera, en una secundaria técnica. O sea, a las 8 de la mañana, algo así tempranito. Después de pasar todo el fin de semana, donde muchos medios, a través de columnas políticas y a través de las redes sociales, criticaron este aumento al predial que iba... Que además no se explicaba la lógica, porque había colonias, pues francamente, que no puedes tú decir que estén en una buena situación o las obras del municipio les hayan cambiado su forma de vivir, donde se cargaba la mano más, ¿no? Sí, así es, como comentas, había colonias de al menos 62 colonias que tenían un incremento que iba del 15% hasta el 40%, según esto, por la plusvalía que ya tenían estos predios, pero era un poco contradictorio, dado el caso, por ejemplo, de esta colonia que es Chapalita, donde se le adjudicaba un incremento del predial del 14%. Entonces, pues, las comisiones revisan este incremento en el predial en estas 62 colonias y aparte hacen un incremento del 50% sobre el derecho de alumbrado público con la justificación de que era para financiar un poco el tema de las luminarias. Los hijos que no, que era porque la Comisión Federal estaba haciendo tarifas... Sí, la aprobación del dictamen en Comisiones Unidas se dio la semana pasada, el lunes. Fue hasta el miércoles que el alcalde salió a dar una declaración donde expresó que era una mentira esto de que se fuese a pagar el sistema de las luminarias con este aumento del DAF y comentó que se tiene un déficit que va de los 70 a los 80 millones por este incremento que tiene la Comisión Federal de Electricidad del 23% hacia el municipio. Y durante toda la semana hubo una serie de críticas desde diferentes sectores de la población. ¿Quedan sin efecto ambos intentos? Y también la intensación de Zapal. No da marcha atrás a estos tres impuestos que es sobre el predial, el derecho de alumbrado público y la indexación de Zapal. Pero podemos escuchar la entrevista que ofreció ayer López Santillana a los medios de comunicación. La escuchamos y te comentamos más cosas. En el municipio, gracias al excelente manejo que se ha venido realizando de las finanzas municipales, gracias a las políticas que se han establecido en el ayuntamiento, ustedes conocieron que hace poco las finanzas municipales fueron calificadas como de las mejores a nivel nacional. Y que producto de que tenemos estas muy buenas finanzas municipales generadas en el 2017 y que los gobiernos tenemos que contribuir a beneficiar la economía de las familias, sobre todo de las familias más vulnerables, conscientes de esta situación. Entonces, le estoy pidiendo a las comisiones unidas correspondientes para que revisen y modifiquen el dictamen que se aprobó el pasado 26 de octubre. Bueno, en lenguaje corporal, el alcalde está hablando de lo bien que están las finanzas, pero tiene un rostro como de... Como fuera de lugar, ¿no? Como que... No se ve feliz, por estar hablando de lo bien que le va a las finanzas de León. Y particularmente no está feliz porque hay una serie de contradicciones, porque al principio él da en su declaración la semana pasada que se tiene un déficit por el derecho de alumbrado público cobrado por la CFE. Y el lunes sale con esta declaración de que siempre, ¿no? Que sí tenemos muy buenas finanzas y pues no se van a incrementar estos valores. Las tenían tan buenas que iban a aumentar sueldos o contratar personal también, ¿no? Además, ¿no? Van a crear varias direcciones en la administración pública. Pero lo interesante de esto es que... Él comenta que se valoraron otras cosas que la comisión no revisó, como lo golpeada que tienen las familias de Oniesa, su economía, y una serie de factores, como la fluctuación del peso frente al dólar, que él decidió, lo reflexionó el fin de semana. Todo eso lo pudieron haber pensado el día antes. Sí, claro. Se sigue mostrando como una administración errática, que no plantea escenarios, no... Y lo que sí impara es la falta de comunicación, dado que el alcalde expresa esta postura como cabeza de la administración en un evento que es a las 8 de la mañana. Posteriormente se entrevista a varios funcionarios para conocer las reacciones de esta decisión que toma el alcalde y el tesorero a la vez, como al mediodía, dice no conocer esta postura, que lo revisarán y que, pues, en su caso, lo tendrán que acantar. No le puedes pedir mucha comunicación a una administración que decidió quedarse sin responsable de comunicación, que todo el mundo sospeche que quien sigue manejando las cosas es el anterior. Ignacio Camacho lo hace atrás mano de Emanuel, se llama este muchacho... Emanuel Moreno, el actual director de comunicación. Era un experto en redes sociales y quién sabe quién lo puso ahí para dirigir toda la comunicación del municipio más importante de Guanajuato. Y ahí están las consecuencias. Y un detalle muy importante es que hoy, bueno, ya el presidente de la comisión de gobierno, que es el síndico Luis Ernesto Ayala, pues sí reconoce que sí tuvieron una falla, una pequeña falla técnica. Él dice así, tal vez sí tuvimos una pequeña falla técnica en no considerar estos valores, pero bueno, habría que... En no revisar lo buenas que están las finanzas. Ajá, sí. Y de alguna manera como que trata de... sí asumir la responsabilidad, pero no completa, porque comenta que no se les... como miembros de la comisión de gobierno no se les incluyó en las mesas de trabajo de la comisión de Hacienda y que sí tuvieron un dictamen que leyeron como de 140 páginas, pero no fueron invitados a las comisiones técnicas. A pesar de que él votó ese dictamen el lunes anterior, ¿no? Entonces, son una serie de contradicciones en las que cae la administración por esta mala comunicación entre los diferentes actores políticos y esta decisión que al final sí... eso pesaron que podría ir en decremento de la popularidad del alcalde, ¿no? Oye, y bueno, se ahorró representarían allá las consecuencias de una manifestación que se realizó más tarde de integrantes de CLAMA, el grupo de... Así es. ...la coordinadora leonesa de adultos mayores que querían reclamarle este incremento. Bueno, cuando ocurrió la manifestación ya había dado marcha atrás. Pero me llama la atención que el muy ilustre ex-representante ciudadano en la Comisión de Adquisiciones y hoy contratista de mérito del municipio, Juan... Antonio Guzmán Acosta. Antonio Guzmán en Twitter se convirtió ahí en una especie de porro panista, ¿no? denostando a los manifestantes, ¿no? Pues de troll panista, ¿no? Porque el regidor Salvador... El regidor Salvador Ramírez Argote tuiteó algunas fotos de los manifestantes de CLAMA aludiendo que... Tenemos el tuit por ahí, ¿no? Sí. Aludiendo que... De Juan Antonio Guzmán, de Salvador Ramírez Argote. ...como una valla ahí alrededor de la presidencia para no dejar pasar a los manifestantes de CLAMA y ya comenta que si rentan a estos manifestantes denostando el trabajo que ellos hacen pues como agrupación civil desde hace muchos... Desde muchos años. Que es una agrupación seria que se sienten mesas de negociación con el municipio para revisar la situación del transporte y la movilidad. Y de las más activas en la ciudad. No, pero basta un contrato de un millón de pesos a tu empresa para que abandones toda la dignidad de vocero ciudadano, representante empresarial y convertirte en un billy vulgar porrista y como tú dices, troll. Sí, porque lanza una serie de acusaciones que pues no representan lo que... Él es miembro de la CONCAMIN, hay que recordarlo. De alguna forma la CONCAMIN lo eligió a él como este sector empresarial de cámaras que tienen un fuerte respaldo aquí en la ciudad y un prestigio. De hecho, gracias a la CONCAMIN es que llega como miembro al Comité de Adquisiciones. Acuérdate que quería ser contralor. Ah, bueno. Y previo quiso ser contralor. También con respaldo de organizaciones de la sociedad civil. Pero en ese proceso se dan cuenta de que él tiene militancia panista y por eso es descartado. De alguna forma hace un berrinche. Dentro de todo, qué bueno que está desenmascarado, qué bueno que ya está descarado como un militante panista. Además, con un nivel de debate público bastante deplorable. Y bueno, que a lo mejor piense que es con esos eméritos para conseguir una diputación o más contratos, ¿no? Pues parecería... Eso puede estar pensando. Con Antonio Guzmán Acosta. Pero al final, lo que sí es cierto es que se da atrás de esta serie de impuestos porque en el caso de Chacuelita les iban a cobrar el 14% del impuesto predial y aparte el 15% del derecho de alumbrado público. Estas 64 colonias que son de un sector popular se iban a ver sumamente afectadas por el incremento del predial y aparte del DAP. Es decir, iban a golpear a un sector de votantes que es muy importante para el PAN, ¿no? Ya estábamos escuchando a quien sí tiene prosapia como porrista del Partido de Acción Nacional que es Alfredo Lina Tamerano el próximo domingo ponderando la sensibilidad del alcalde para dar marcha atrás. Bueno, le llamo yo hoy la cabeza de un periódico, El Sol de León que decía que el alcalde no recuerdo la palabra exacta que usaba deroga, impuesto o alguna cosa por el estilo pero bueno, lo que pasa es que este impuesto realmente la verdad que nunca tuvo oportunidad ni siquiera de ser considerado por el ayuntamiento, ¿no? No, y que aparte iba... Queda ahí como una metida de pata. Sí, y que iba mucho... Estaba mucho más arriba de las recomendaciones del Congreso que eran del 5% el municipio de alguna forma pues se brinca las mediciones y se va hasta el 40% en el caso del predial, ¿no? Ya vemos que la culpa no es de Daniel Campos Blanco en general, es la administración esta la que sigue una política errática. Alfonsina, gracias. Muchísimas gracias de ti, Arnoldo. Yo antes de terminar el noticiero quisiera... Gracias.